¡Puerto Rico gana con Casino Metro! ¡Ven y disfruta en Casino Metro! Bueno, continuamos acá en Puerto Rico. Gana ya mismito, comenzamos a jugar por ese carro. Eso es ya mismito. Y también hoy tiene la oportunidad el público aquí en el estudio de llevarse mil dólares con la chanqueta de mamá. Dímelo, JV, ¿a qué vamos? Nos vamos con la llave ganadora por 200 dólares. Gracias a Rooms to Go, tu mueblería favorita. Bueno, en este momento la mayor variedad, los mejores precios, la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento. Por eso hay mucho más. Usted tiene que ir a Rooms to Go. Vamos entonces a este juego que hay 200 dólares. Le hago una pregunta. Si acierta, yo entonces escojo una llave que no es y usted escoge una llave para ir al cofre. Así que esta es la primera pregunta, Olga. Pero bueno, antes quiero conocerla. Olga, ¿de dónde usted es? Carolina. De Carolina. Gente de Carolina en la casa. Qué bueno. Déjame saludar aquí a Heriberto. Heriberto, ¿de dónde tú eres? Tu abajo. ¿Tú trabajas en la casa también? Heriberto, ¿en qué tú trabajas? ¿En qué tú trabajas? ¿En qué haces? Uber. Uber, ¿qué bien? Saludito entonces ahí. ¿Y todo bien? Todo bien. Qué bueno, qué bueno. Entonces, pues vamos a ver si te puedes ganar esos 200 dólares igual que Olga. Olga, aquí está la primera pregunta para usted. Puerto Rico es el hogar de la tortuga marina más grande del mundo. ¿Eso es cierto o eso es falso? Falso. Es cierto. El observatorio de Arecibo, Heriberto, ¿se dedica a estudiar los ovnis? ¿Eso es cierto o eso es falso? Cierto. Es falso. Olga, pase por aquí. Antes de que Cristóbal Colón descubriera la isla, la misma estaba poblado de americanos. ¿Eso es cierto o eso es falso? Cierto. Eso es... No, eso es falso. Para Cristóbal Colón, esos eran los taínos, lo que había aquí. Eso es taparrabos, todo el mundo. Una pregunta más. Una y una. Una y una. Bueno, pues entonces, Olga, pase por aquí rapidito. Yo voy a sacar una que no es y entonces usted elige otra. Venga para acá, Olga. Voy a sacar... Yo voy a sacar la número 12. Saca la número 12. Escoja una de esas. El 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 20. 7. ¿La número? 7. Nadie del público dijo la 7 y usted quiere la 7. Quiero la 7. ¿Quiere la 7? Perfecto. Bueno, Olga, vamos para aquí, para el cofre. En la ya... Ah, uno también, perdone, perdone, gente. Perdone, gente, venga para acá, Eriberto. Déjame sacar otra yo. Voy a sacar la número 11. ¿Qué número usted quiere? 19. ¿La 19? ¿Con la 19 está bien? ¿Ok? La 19. Voy con Olga primero allá al cofre, con la llave ganadora. Olga, venga por aquí y trate entonces de introducir la llave ahí, a ver si usted es la ganadora. Del otro lado, Olga. Verifique, a ver. No, no pudo ser, Olga, gracias. Vamos con Eriberto. Eriberto, aquí, igualito. Eriberto, si pierdes y me cogen un Uber y eso, no la cojas conmigo, ¿está bien? Meta, mano, Eriberto, a ver si es su llave. Del otro lado, a ver. Sí, no, no, no pudo ser. Oh, pues entonces no hay ganador, bendito sea Dios. La llave ganadora es la número 2. Vamos a ver si la número 2 abría esto. En la llave ganadora, vamos a verificar si era la número 2. Esta misma. Pero tranquilo, para el miércoles hay 400 dólares en la llave ganadora. ¿Qué es eso? Eso sí, gracias a nuestros amigos de Roots to Go. Y ahora nos vamos con el payaso más famoso de Puerto Rico, Tati. Tati, ¿pero qué te pasa? Este chico, mira cómo me tiene el perro ese. ¿Pero qué perro? El perrito. Y después, mira, mira, mira. Alexandra me debe la quincena. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer contigo, mano? Mira, de tu manera vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Recuerde que puedes llamar al 787-313-1714. Ahí estamos ahora en YouTube con las payamagias de Tati. ¡Oh! Véanlo. Y en Facebook, y en Facebook. En Facebook también. Denle el like, denle el like. ¿Cómo te conseguimos? Payamago Tati. Magia Mago Tati. Payamago. Payaso Tati. Payaso Tati. Payaso Tati. Ok, perfecto. Y esto es Candy. Saludos, nena. A Candy también le envía saludos. Mira, vamos a hacerte magia, espérate. ¿Tú quieres llamar? Eso me gusta, eso me gusta. No te voy a desaparecer nada. Mira, aquí hay una carta, una caja, ¿verdad? Ahí hay una caja. Y adentro, deja ver si se oye, hay una carta. ¿Tú quieres que yo escuche a ver? No, sí, escucha. Mira, a ver, la oye, ¿verdad? Sí, se escucha. Ok, vamos a ponerla aquí en tu bolsillo. ¿Ese bolsillo abre? No, no, es la de aquí. ¿Qué paquete? Ahí nos van a decir que estamos haciendo truco. No, no, bueno, pues no sé. Bueno, ok, aquí tenemos las cartas entonces. Y yo las voy a abrir, todas las cartas así, para que tú veas que son distintas las cartas. Ok. Ok, y ahora, coja la carta suya, coja la carta suya, coja la carta suya, coja la carta suya, coja la carta suya. Yo quiero coger la que está acá. Yo quiero coger la otra. No, 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 no. Ah, ok. Dele, dele, cuando usted diga para, yo paro. Ay, madre, madre. Le voy a dar la acá. No, yo la estoy viendo. Coja esa, que yo no la veo. Coja esa. Ok, coja. Enséñesela para allá a todo el mundo. Se la enseño aquí a todo el mundo. A todo el mundo. Está bien. Enséñesela para allá. Ok, mírala aquí, mírala aquí. Pero no se la diga, no se la diga. Ok. Ahora, usted se pone boca abajo y mete la carta. Digo, mete la carta boca abajo. Ok, ok, ok. Está bien, la pongo aquí. Ahí, ahí está, ahí está. Y ahora yo adivino su carta, señoras y señores. Sí. Y ahora yo adivino su carta, ese revolú de carta. Está mirando bien. Está mirando bien. Sí, 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 sí. Y ahora su carta está en ese paquete. Espera, 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 espera. Debe ser. Busque, busque, busque la caja que usted tiene. Busque la caja. Vueltenme aquí finito. Diga, así tú haces magia en el YouTube también. En el YouTube también, sí. Ok. Ok, la carta suya está aquí. ¿Allí está? Aquí adentro. No sé. ¿Usted sacó la cual era la carta? Sí, yo sé cuál es. Ahí está, déjeme sacarla sin que yo la vea para que no digan que yo hago trampa. Vamos a ver. Ahí está. Esa es la carta suya. No, no. No, esa no es, ¿verdad? ¿Esta no es la carta? No, no. Espérate, espérate. Cuenten hasta tres. Uno, dos, tres. Y tres. Está bueno, está bueno. Recuerda que tienen una carta que ya me invito y la tenemos que leer. A las ocho. A las ocho leo la carta. La quincena, bendito. Nos vamos ahora para la cana machín de MMM. Caminamos juntos. Aunque se te acabe el tiempo con MMM, estás cubierto. Aunque se te acabe el tiempo con MMM, estás cubierto. Como tú muy bien dices, J.D., saludo. MMM te cuida bien. Así que solo preocúpate por agarrar todo ese cash y pase lo que pase. Si estás con MMM, mira, ya ganaste. Hay respuesta correcta y respuesta incorrecta. Pero si estás con MMM, todo va a estar bien. Yo te voy a hacer unas preguntas ahí, Noemi. Y si usted me dice que es la correcta, pues le damos 10 segundos. ¿De dónde usted es? De Caguas. De Caguas. ¿Hay gente de Caguas aquí? ¿Vino con alguien? Ah, mira, vino mucha gente aquí. ¿Cuál es el residencial Jiménez García? ¿El residencial Jiménez García que la deben estar viendo en este momento? Y están conmigo aquí. Ay, también hay gente aquí. Saluda a los muchachos allá de Jiménez García. Bueno, Noemi, usted allí vende el INVE o cosas así, ¿no? Yo tengo un kiosquito, yo vendo refrescos y dulces. Ah, pues qué bueno. Entonces, que venda mucho y todo. Bueno, vamos para las preguntas, ¿está bien? Sí, claro. Ok. Yo leí esto mal, pero está bien. Las vigas de los techos en las casas del viejo San Juan son de madera de ausubo, inmune a la polilla y al tiempo. ¿Eso es cierto o eso es falso? ¿Cierto? Sí. Tiene 10 segundos ahí. Segunda pregunta. La revolución indígena del 1511. ¿Eso fue los otros días? ¿Eso está ahí? Ni usted tampoco. Ok. Comenzó en Arecibo. ¿Eso es cierto o es falso? Falso. Sí, lleva 20 segundos. Esta está bien fácil. El puente Dos Hermanos, que conecta la isleta de San Juan con el resto de la isla, se llama así por los hermanos Ben. ¿Eso es cierto o es falso? Cierto. ¡Cierto! Lleva 30. También esta está bien fácil. Puerto Rico es un territorio incorporado de los Estados Unidos. ¿Cierto o falso? Cierto. No, es falso. Tiene 30 segundos. Puerto Rico cuenta con su propio equipo olímpico. ¿Eso es cierto o es falso? Cierto. ¡Claro! ¡Cierto! Tiene 40. Y la última pregunta para tener un total de 50 segundos. Puerto Rico cuenta con tres coronas del Miss Universe. ¿Eso es cierto o es falso? Cierto. ¡No! Son cinco. Tiene 40 segundos para meterte en la máquina y coger todo el dinero que usted entienda que es suyo. Si todo es suyo, usted puede, cuando sople, usted lo coge todo. Vaya entrando, vaya entrando aquí. Vaya entrando. Mira, ahí yo veo billetes de 10. Ahí veo eso. Está buena la cosa. Está bueno esto. Tiene 40 segundos. ¿Qué pasa ahí? ¿Estás bien? Muchacha, ¿qué crees que es un probador? Suave, suave. ¡Uh! Ok. Cuando suba, cuando suba el dinero, usted lo empiece a agarrar y métalo por donde usted quiera, que después lo contamos. Vamos para adelante. ¡Tres, dos, uno! Que suba la máquina. Ahí. ¡Cógela! ¡Coge todo eso! ¡Mételo todo completo! ¡Completo! ¡Métalo completo ahí! ¡Coge, coge el chavo ahí! ¡Mire para allá! ¡Métalo! ¡Métalo completo ahí! ¡Que no se le caiga por abajo! ¡Métalo! ¡Métalo por la cintura si puede! ¡Por donde sea! ¡Por donde sea! ¡Escóndalo! ¡Escóndalo hasta en el pelo, en el moño! ¡Donde sea! ¡Agárrelo ahí! ¡Mire que hay un billete ahí! ¡Ede 10! ¡Cógelo! ¡Mira con ahí! ¡El billete 10 está ahí! ¡Mira, mira! ¡De arriba! ¡Puedes coger de arriba también! ¡Mira de arriba! ¡Coge de arriba también! ¡Ya se acabó el tiempo! ¡Está bien! ¡Vamos a una pausa y veremos cuánto dinero se llevó a Revis! ¡Vamos a una pausa! ¡Gracias por ver el video!